el pronóstico del tiempo. Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Guanatos FM punto net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Bienvenidos a su programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte bajo la conducción de Olga Corona y Omar Cabrera. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a nuestro programa Terapia Arte, una fusión entre la terapia y el arte, como siempre transmitiendo a través de nuestra casa Guanatos FM en esta mañanita de martes. Vamos a tener el cierre de esto que ya se ha hecho este continuo de la madurez emocional. Hoy vamos a darle cierre a esta parte a las conclusiones de la madurez emocional, pero todavía nos quedan cositas, cositas ahí por tocar. Siempre, pues muy bien acompañado por mi querida Olga Corona. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bueno, al igual yo lo reitero, muy bien acompañada por ti, Omar, por ustedes que nos ven y que nos escuchan y que se dedican y nos dedican a esta hora, ahora sí que para estar ahí mandándonos mensajitos, te recuerdo que pues aquí estamos, que los leemos, que te leemos, que nos compartas, como cada martes te lo recuerdo, y pues sí, dándole cierre a estos programas que de verdad. dándole cierre a estos programas que justo lo comentábamos la semana pasada, ¿no? Que de verdad es como entre más le buscas y más sale y más encuentras y más encuentras y más sigue saliendo, porque pues sí, o sea, tiene una gama amplísima y tiene un sinfín de cosas y de puntos que de pronto, ah, mira esto, ah, mira aquello, tocar así y este punto y este otro, o sea, no se termina. No, no se termina. Y bueno, creo que de inicio en la transmisión no me escuché, entonces te vuelvo a dar la bienvenida a este programa, Terapiarte, y vamos a darle cierre a estos programas que han tenido mucha aceptación, que han dado mucho a muchos, porque así no lo han hecho saber, esto de la madurez emocional, y hoy le vamos a dar cierre a esto, y vamos a tocar puntos importantes, puntos que probablemente han faltado, pero también vamos a generar algunas conclusiones. De inicio, de inicio, esta parte de la madurez emocional, alguien maduro emocionalmente es capaz de separar. ¿Cómo es esto? Sí, probablemente todos nos vemos inmersos en acontecimientos que de repente, pues, nos pegan emocionalmente, ¿verdad? Nos pegan psicológicamente, pero somos seres activos, funcionales, donde pues tenemos actividades, responsabilidades, y bueno, hay cosas fortuitas que se presentan en la vida de los seres humanos que a veces nos hacen volver a generar esos escenarios de la infancia, porque sí, muchas veces los escenarios que vivimos en el presente nos llevan a la herida. Y bueno, si de repente hay un escenario donde te enojas mucho, tendrás que soltarlo cuando tengas una actividad responsable con otros. Es decir, dejo mi coraje, dejo mi miedo a un lado y tomo responsabilidad de mi responsabilidad y me pongo a hacer lo que me corresponde. Eso solamente alguien maduro emocionalmente lo puede hacer separar, porque si tú no separas vas a mezclar, las emociones se van a ir por todos lados y probablemente en un escenario donde no tengas para qué demostrar esa emoción que está habitando en ti, la vas a ejercer y no va a servirle a nadie. Entonces, muy importante, tienes miedo, tienes coraje, tienes profunda tristeza, tienes derecho a sentirlo. Sí, tienes derecho a sentirlo. Son emociones humanas, son naturaleza humana, todas esas emociones, pero desde tu inteligencia, desde esa capacidad de madurez, tendrás que dejarlas a un lado cuando estés ejerciendo una actividad responsable. Ya después de hacer tu actividad responsable, si quieres volver a agarrar tu coraje, tu miedo, tu tristeza, es válido, pero una persona responsable, madura, se hace responsable de sus escenarios, Olga. ¿Tú cómo ves esto? Fuerte, fuerte, pareciera de pronto así tan sencillo cuando te estoy escuchando, inclusive, o sea, cuando te estoy escuchando, pareciera de pronto tan sencillo el que digas, ten la capacidad de pronto de no llevar tus emociones a tal o cual escenario, pero pues parte de la capacidad y de la madurez te da eso, el saber que este escenario no tiene nada que ver con aquello que estás sintiendo, el saber que lo que estás haciendo no tiene absolutamente nada que ver con la emoción en la que estás vibrando en ese momento y que como bien tú lo dices, te va a llevar a ser un caos de algo que probablemente de una situación, de un lugar, de un evento que no tenga absolutamente nada que ver, pero cuántos, cuántos de verdad no hay que no tienen la capacidad de separar, ni siquiera de hacerse responsable de su emoción, se ponen a descargar y a responsabilizar sobre todos menos sobre ellos, o sea, cuántos de verdad no están en un escenario en donde no han ni siquiera, no digamos separar, ni siquiera se hacen responsables, no tienen esta madurez de hacerse responsable de sus acciones, de sus emociones y de lo que hacen y van y descargan con, ahora sí que con quien ni siquiera la debe. Pues es que así es, muchas veces lo que estamos buscando es que alguien pues no la pague, ¿verdad? Cuando no hay esta madurez de la que estamos hablando, ¿no? Pero qué importante esto que dices, de verdad, el saber separar, el entender en qué escenario estás y que probablemente estás trayéndote un enojo, una tristeza, un miedo de algo que no tiene nada que ver con lo que en estos momentos estás haciendo y que no te va a dejar estar en esta situación. Entonces, va, esto en estos momentos no me sirve, no me funciona, no puedo hacer nada. Entonces, va, vamos a dejarlo un poquito a un lado. Vaya que se necesita tener esta capacidad, esta claridad y esta madurez para poder hacer esta parte, porque de verdad que si es, si es complicadito de pronto, cuántas veces no hemos visto, ¿no? Que, que es la típica gota que rebasa el vaso, ¿no? Es como, ni siquiera era eso, o sea, era lo que pasó y lo que siguió, lo que tienes ahí acumulado, o sea, la gota no era eso, era simplemente lo que tenías ahí guardado y acumulado. Cuántas veces no ha pasado. Así es, entonces, maduramente entendamos que todo sucede para algo y lo que no sucede también no sucede para algo, pero si te está sucediendo algo, que de repente está moviendo totalmente tus emociones, que no tienes gestión sobre ello, ok, darte cuenta es el inicio para poderlo trabajar y para poderlo sanar. Entonces, muchos de mis pacientes me dicen, bueno, y ahora que ya entendí, que ya sé cuál es la cuestión que tengo que trabajar, qué tengo que hacer, hacerte responsable, hacerte responsable de que eres un ser humano, que cuando llegue un escenario como este que te acaba de llevar a esos momentos, vas a sentirte probablemente siempre igual, pero si eres consciente de lo que te sucede, podrás gestionarlo, podrás trabajarlo, podrás exteriorizarlo, no te autodañarás, no harás todo eso que has hecho muchas veces, que te lleva al caos y que te lleva a la autoflagelación, al boicot, por eso tan importante saber separar los escenarios, saber conocer quiénes somos. Dice Krishnamurti algo que a mí me gusta mucho, dice que probablemente el fin de esta vida es conocerte, porque si te conoces todas tus metas y todos esos sueños y todas esas expectativas, no serán tan importantes, porque realmente conocerte es estar en la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Pues es alumbrar la lámpara adentro para poder conocer tus capacidades y para saber quién eres. Si tú sabes quién eres, no te va a sorprender absolutamente nada de lo que te pasa cuando te enfrentas a un evento. Cada quien somatizamos de alguna manera, cada quien reaccionamos de cierta manera e invariablemente vamos a reaccionar así. Entonces solamente entender que así somos, que tendremos que aceptarnos, que tendremos que trabajar cada evento que vaya llegando a nuestras vidas para poderlo soltar, para poderle dar vuelta a la página y para poder continuar. Porque creo que cada escenario que llega nos enseña, aprendemos la lección de esa hoja y hay que darle la vuelta a la hoja. ¿Cuándo se le da vuelta a la hoja, Olga? Cuando se aprendió la lección. Cuando estamos seguros de que esto que estamos viviendo, de que esto que estamos haciendo, llega para algo. Y cuando entiendes el para qué llega, le podrás dar vuelta a la lección. Te puedes quedar en el escenario, puedes hacerlo más grave o puedes darle vuelta, respirar, entender que muchas cosas no están en tus manos para que puedas continuar. Y hablo de pérdida de trabajo, hablo de pérdida de pareja, hablo de pérdida de salud, hablo de eventos que nos llevan de repente al miedo, al coraje, a la tristeza. Sí, son eventos que van a estar llegando toda la vida y de repente los que nos dedicamos a esto y que vemos escenarios que van llegando y decimos ya, no, ya no queremos escenarios, ya estuvo, ya aprendimos, ya, ya se... no, si no siguieran llegando escenarios como este, como estos que llegan, probablemente ya no tendríamos nada que hacer aquí, Olga. Entonces, pues bueno, creo que todo pasa para algo, estoicamente creo que vidas difíciles generan hombres y mujeres que pueden generar vidas sencillas. Entonces, si has tenido desde esta particularidad una vida difícil, bueno, debes de haber convertido en un hombre fuerte o una mujer fuerte. Sí, que no cualquier cosa te tumba, ¿no? O sea... Y que puedes generar una vida sencilla, o sea, es el círculo del estoicismo. Vidas difíciles, hombres fuertes, vidas fáciles, vidas sencillas. Entonces, por eso... Sí, porque ya no te complicas. Hay que agradecer el proceso. Sí, o sea, ya no te complicas. Realmente cuando ya pasaste por un buen de cosas y como tú bien lo dices, pues la vida sigue siendo vida y siguen llegando eventos y siguen llegando escenarios, pero obviamente tu manera de resolver ya es otra y la capacidad que tienes de ver esos escenarios es otra, pues esto lo hace, pues mucho más sencillo, ¿no? Es como ya no me voy a complicar, sé qué está pasando para algo, no me voy a clavar, no me voy a llenar de preguntas o no voy a querer resolver probablemente si sé que no está en mis manos. O sea, la capacidad de verlo, ¿no? De ver el escenario y esto la da obviamente esta parte que se me hizo padre, la que estás compartiendo, ¿no? De esta lamparita que alusa hacia adentro, porque sí, definitivamente para poder resolver todo, todo lo demás, lo primordial y una de las cosas importantes y que tienen que ver con esto que estamos hablando de la madurez, pues es el autoconocimiento y el aceptarte, o sea, el no querer de pronto transformar o cambiar algo a lo que no eres, porque muchas veces estás forzándote, es que esto tengo que hacerlo así, tiene que ser así, yo tengo que hacer de esta manera y no eres. Entonces, al introyectar, te das cuenta de verdaderamente quién eres y te aceptas y por supuesto que ahí viene el amor y ahí viene esta lamparita, ¿no? De la que dices, o sea, ya no alusas hacia allá, sino lo que te interesa verdaderamente ver está hacia adentro, lo que te va a dar la capacidad de resolver, de hacer o de dejar de hacer y de entender muchas cosas, es este autoconocimiento y el saberte capaz, obviamente, ya de ver cada escenario probablemente de una manera que a lo mejor ni siquiera tú lo pensabas, ¿no? Esta capacidad que vamos adquiriendo poco a poco, porque lo hemos venido diciendo, no es como en automático, no es como que hoy te levantes y de pronto ya tengas todo solucionado, no, pues vas viendo poco a poco y te vas conociendo y vas aprendiendo y vas desaprendiendo otro montón de cosas. Básicamente, tienes que desaprender para que puedas instalar algo nuevo y tenemos que desaprender muchas creencias, muchos paradigmas, muchas cosas que nos dijo nuestro proceso de vida que era así, pero que probablemente no es. Y bueno, si hablamos un poco de esta parte de madurez y la ligamos con la parte estoica, donde de repente muchos me me han dicho, oye, pero es que la parte estoica pareciera que necesitas apagar las emociones. No, 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 al contrario, es detectar tus emociones, pero poderlas gestionar. Entonces, es muy diferente apagarlas, a reconocerlas y trabajarlas. Entonces, esta parte estoica nos puede llevar realmente a a entender que somos totalmente emocionales. Fíjate, esto está, esto está padre, porque somos totalmente emocionales y todas las emociones que llegan son naturales. Entonces, tienes derecho a enojarte, tienes derecho a molestarte, tienes derecho a estar triste, tienes derecho, si quieres, hasta deprimirte, tienes derecho, tienes derecho a sentir. Pero, la madurez, desde una parte estoica, tienes derecho a sentirte como te sientes muchas veces, pero aquí lo importante es que esas emociones las puedas gestionar y no salgan y no brinquen hacia afuera. O sea, que no violentes al otro, que no destruyas al otro, que no humilles al otro, porque tienes derecho a sentir. Lo que no tienes derecho a hacer es a violentar a nadie. Violéntate tú para que despiertes, pero no tienes derecho a violentar a nadie. Por eso es tan importante el poder tener gestión emocional desde una madurez, en poder ser realmente un sabio. ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el sabio? El sabio, el sabio entiende, el sabio ve, el sabio comprende, el sabio ve todo el escenario, lo ve todo. Y el sabio tiene la capacidad, tiene la capacidad de poder entender cada situación, de poderla aceptar, de poderla soltar sin tener que castigar. Wow, es algo complejo, es algo complejo, porque luego entra el ego y te dice, destruye, castiga. Alguien maduro no castiga a nadie, ni a sí mismo. Sobre todo, porque cuántas veces de verdad, probablemente no vamos tanto hacia afuera, pero no necesitamos ahora sí que ningún juez ni ningún verdugo para tener el látigo y estarnos dando nosotros mismos, ¿no? O sea, qué importante es esto, ¿no? Llegar a este punto y poder decir, o sea, yo no necesito ni castigar ni castigarme, yo simplemente me quedo con esto de así es, porque así tiene que ser. Entender las situaciones desde este punto y desde esta perspectiva creo que es bien importante, porque no quiere decir que no involucres a tus sentimientos ni a tus emociones, pero sabes en qué momento es, ok, en este momento pueden salir, en este momento brinquen, salten, hagan, no sé, el tener esta capacidad, ¿no? Que como bien tú lo dices, sí, aquí están, pero ahorita no funciona de nada que salgan, no le van a hacer bien a nadie ni a mí, entonces hay que mantenerlas así, ¿no? Y qué importante el poder hacerlo, que obviamente para esto pues conlleva de un buen de trabajo, ¿no? Y más que nada de autoconocimiento, de saber qué emociones son las que te hacen de pronto a ti brincar, de saber cuáles son estos sentimientos que son los que te cuesta más trabajo, de entenderte, creo que mucho de lo importante y el punto clave es esto, ¿no? El autoconocimiento, el introyectar, el darte cuenta de quién sí eres y de quién no eres. Totalmente, ahí está, creo, la trascendencia. Vamos a, vamos a leer algunos mensajitos que nos llegaron ya. Jessica Moreno, Jessica, saludotes, hola, buenos días, para ambos, excelente martes, igual para ti, excelente martes. Li Bernández, buen día, Olga y Omar, maestra, muy buenos días, qué bueno que está en la transmisión. Jessica Moreno, hay muchos episodios de mi vida que me han llevado al caos, pero conforme voy separando lo que es para cada cosa, he podido continuar de pie. Es que sí, es, puede llegar un evento brutal a tu vida. Vamos a hablar de una separación de pareja, de repente, donde se genera la separación y por supuesto que debe haber mucha tristeza, por supuesto que debe haber mucho coraje, pero, pues si es una relación de pareja donde hay hijos, tendrás que estar lo mejor posible para no cobrarle a los hijos, ¿verdad? Es que ahí está, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, de, ok, te duele, ¿sí? Te da tristeza, te da coraje, normal, pero los que se quedan no tienen ninguna responsabilidad de los hechos de que se separen dos padres, ¿verdad? O sea, que se separen papá y mamá. Y qué importante poder aplicar ahí toda esta madurez y todo este conocimiento porque hay de, pues lo hemos visto, ¿no? De pronto los hijos se vuelven rehenes. Sí, es el botín, ¿no? De las relaciones. Es como yo me los quedo y no te los presto, los castigo de alguna manera para que a ti te duela a través del castigo que les doy, porque ahora ya no te puedo hacer daño a ti e indirectamente le doy a tus hijos que sé que te duelen. Entonces, ¡ay, sí! Muy inmaduro, ¿verdad? Muy inmaduro. Creo que hacerse responsable de las decisiones como adultos hacen que otros no paguen los costos que a veces tienen que pagar. Por eso a veces las separaciones son tan complejas, porque a quien se daña más es a los productos de la relación y tendría que ser totalmente al contrario. Se tendrían que proteger, ¿no? Se tendría que darles más amor. Tendríamos que darles, pues ahora sí, que más libertad y más soporte para que puedan seguir y que puedan sobrevivir al escenario. Sí, que están llevando y que obviamente pues nadie lo pidió, ¿no? Pero pues es parte de, justo de esto, ¿no? Ok. Dice Diana Toscano. Saludos para ambos, escuchando y tratando de aprender de ustedes. Un abrazo, Olga. Saludos, saludos, Diana. Bella, te quiero y pues a darle, a darle que no hay más, no hay más, a ser responsable cada uno de lo que somos y de lo que hacemos o dejamos de hacer. Muy bien. Ale Berenice Rodríguez Meléndez, saludos, un fuerte abrazo. Ale Berenice, saludotes. Adriana Arellano, un abrazo para los dos. Qué gusto compartir mi martesito con ustedes. Gracias por tan bonita labor y por ayudarnos en este despertar. Gracias por seguirnos desde tempranito. Y sí, pues es la labor, ¿no? Es la labor estar aquí, donde pues a veces desde aquel lado no se sabe todas las que se están viviendo de este lado, pero aquí andamos, aquí andamos el día de hoy compartiendo, contentos, haciendo nuestra labor, que es esta, que es la que decidimos hacer, responsablemente aquí andamos, haciendo lo que nos gusta hacer. Y creo que alguien maduro responsablemente no le permite a nada ni nadie que le impida hacer lo que le gusta. Ahí está la madurez, porque puedes agarrarte de un escenario que no puedas manejar y puedes dejar de hacer lo que te gusta hacer por alguien más. Entonces, no lo hagas, no lo hagas. ¿Tienes miedo? Ok. Con todo y miedo. Con todo y miedo. Con todo y medio. Miedo, porque creo que muchas veces estos escenarios sirven como como justificante muchas veces. Claro, es una justificación muy grande. Muchísimas veces. Y es pruebita de vida. A veces decimos, ¿por qué nos llegan escenarios así en este momento? Pruebita de vida, a ver si es cierto. Porque a mí. Así es, mi bruja, no estamos exentos de nada. Sí, lo sé, lo sé. Y no, siempre lo entiendo, pero siempre lo agradezco. Sé que como bien tú lo dices, ya llegará el momento de darle vuelta a cada página. Yo creo que a cada quien nos estará sucediendo. Alguna situación, sea cual sea, ya llegará el momento de tener la capacidad, la habilidad y la madurez de poder decir, lección aprendida, dale vuelta a la página y a lo que sigue. En su momento. No hay que correr, no hay prisa. En su momento se le podrá dar vuelta a la página. ¿Cuándo? Cuando esté totalmente aprendida la lección. En ese momento estarás capacitado para darle vuelta a esa página y seguir escribiendo la historia. Así es. Gris Guzmán, saludos, buenos días para ambos de parte de Lolita y de Gris. Gris, saludotes, jefa, un saludote, un beso, sabes que te quiero un montón. Gracias por estar siguiendo la transmisión. Gracias, gracias, abrazote para ambas. Sí, para estas dos mujeres extraordinarias. Adriana Arellano, qué guapo, Omar. Muchas gracias. Lo sé, pero gracias por, oye, por la reafirmación. Perla Zanabra. Ah, Perlita, tenías mucho que no nos comentaba. Sí, oye, bellísima. Saludos a ambos, gracias por darnos claridad. Gracias a ustedes también, porque a través de ustedes también obtenemos la claridad necesaria y creo que es una responsabilidad, es una responsabilidad. hay un, hay un, hay un cuentito que como para hacer como un aterrizaje, que se, este cuentito es, es muy cortito, es en un pueblo y habla de una, un viejito invidente que todos los días este, sale con una lamparita en el pueblo en las noches porque el pueblo carece de, de energía eléctrica, pero pues para muchos es como, pues, está ciego, ¿por qué trae una lamparita para alusarse el camino, verdad? Pero pues le dejan, el señor conoce perfectamente las distancias y las dimensiones del pequeño pueblo, no sería necesario, ¿verdad? Traer la lamparita esta con su, con su vela. Entonces, alguien le pregunta un día, ¿sabes qué? Tengo una duda, sé que, pues, no ves, pero lo que sí me sorprende es, ¿por qué traes una, una vela, una lamparita ahí alumbrando en tu recorrido? Dices que yo probablemente no veo, yo estoy en la oscuridad, pero sé que alguien a través de esta lamparita va a poder ver un poco de luz en el pueblo y va a poder llegar a su destino de mejor manera. Entonces, creo que es así, que a veces cuando, cuando estamos inmersos en la oscuridad, nuestra responsabilidad es sacar un poquito de esa lucecita que queda interna para alumbrar a otros para que puedan llegar también a ese escenario, a ese lugar. Entonces, pues gracias, gracias Perlita por. Te queremos, un montón, bella, besotes para ti. Lucy Torres, buenos días, sigo aprendiendo de ambos, me gusta su programa, muchas gracias Lucy, gracias. Compártanlo, compártanlo, de verdad, es importante, y que llegue esta información a más personas, y de verdad, a lo mejor, probablemente alguien está necesitando un poquito escuchar algo así para, para que sea como esa, esa velita, esa lucecita que le esté haciendo falta a alguien. Comparte. Un poquito de, de terapiarte, ¿verdad? Perla Sanabra, es que está buena la tarea, cada transmisión me deja un buen de tarea, me di unas vacaciones, pues, ok, está bien. Necesarias, a veces. Importante y necesario, entonces, mmm, qué gusto, qué gusto que estés el día de hoy, mmm, aquí conectado con nosotros, ¿verdad? Sí, siempre es bonito. Nos da mucho, mucho, mucho gusto. Eh, José Ander Rosas, saludo con buenas vibras y un gusto escucharlos, un abrazo, Olga. Saludote, saludote, gracias por, por estar en la transmisión. Perla Sanabra, esos cuentos que nos cuentan. Sí. Es que, es que tienen este, como, como bien lo dices, ¿no? O sea, momento de aterrizar, a ver, este, este es el cuento perfecto. Y, y realmente sí, logran, logran eso. Yo creo que para muchos quedó muy claro el, el darte cuenta que puedes estar sumergido en la más profunda oscuridad, pero siempre está esa lucecita y probablemente alguien va a llegar y, y te va a iluminar y si no llega alguien, tú vas a poder aún así dentro de esa oscuridad, sacar esa vela, iluminar un poco a alguien que también lo esté necesitando. Es la importancia, de pronto, de la madurez y como lo veníamos diciendo desde el principio, el entender y darte cuenta que, que se puede, o sea, no es de ser perfecto, no es de hacerlo todo bien, es simplemente aprender, aprender y desaprender lo que sea necesario y entendernos, cómo somos, que, que, qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve y en base a eso, pues vamos a ir ahora sí que entendiendo este trayecto y este camino llamado vida. Ahí está. Creo que en la madurez se puede encontrar realmente lo que disfrutas. Solamente en la madurez puedes tener claro qué es lo que realmente te gusta. Porque ya no lo haces para nadie. Porque creo que si no lo haces para nadie, pero creo que alguien maduro ya comprobó, a través del tiempo, de los años, de los escenarios, que sí, que no, y en una etapa de madurez emocional, eres consciente de qué realmente te gusta, qué realmente disfrutas. Y qué no te gusta también, yo creo que también eso es lo que está más claro, qué no te gusta, qué no permites, qué no haces. Ajá, entonces eso lógicamente no lo harás, todo eso que no te gusta, pero lo que te gusta tendrás que hacer lo que tengas que hacer para seguir en esa, en ese sendero donde se encuentran tantas cosas maravillosas, en verdad, cuando haces lo que te gusta, cuando haces lo que te divierte, cuando haces lo que disfrutas. Entonces, importante, no dejarlo de hacer por nada, ni por nadie, ni por un escenario, ni por un ser humano, ni por nada, porque ese es el gran regalo que se puede dar en la madurez emocional, no volverte a castigar dejando hacer lo que disfrutas. Entonces, bueno, creo que esto sería una piedra angular de la madurez, haz lo que te gusta, lo que te divierte, lo que te apasiona, porque eso te hace sentir vivo, y estamos buscando todos sentirnos vivos en este lugar, entonces lo único que nos hace sentirnos vivos es lo que hacemos, Olga. Entonces, ok, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado y mucha responsabilidad con eso que hacemos. Sí, totalmente de acuerdo, porque como bien tú lo dices, o sea, no viene como en automático, pero sí te lo va dando toda la enseñanza, todo el aprendizaje, todo ese camino que has recorrido y todas esas caídas y esos tropezones y de pronto todos esos moretones que te has hecho, pues te han llevado a darte cuenta, ¿no? Que probablemente muchos de esos caminos ni siquiera tú los habías querido, ni siquiera los habías elegido, lo habías hecho siempre para alguien más, pero qué padrísimo cuando el camino que tú estás recorriendo es el que tú eliges y que no estás exento de volverte a raspar, a caer y a tener un moretón, pero es el que tú elegiste y es el que estás disfrutando y es el que no le vas a permitir a nadie que vuelva a elegir o que te quite de ese que tú estás eligiendo, ¿no? Que padre cuando puedas decir, sí, caray, me raspé, pero es lo que yo quiero hacer y sé que no me hace daño, sé que no me lastima, simplemente es parte de este aprendizaje, ¿no? Va, ya no es esa caída así como de diez escalones, ya nomás fue un escaloncito y va, sacudirse y venga Sí, y dice Perla Sanabra, esos cuentos que nos cuentan, anuncian mucho los cuentos Aparte los cuentos, muy bien Gracias, pero están padres los cuentos que nos cuentan, pero también hay que tener bien en claro los cuentos que nos contamos Ay, porque somos buenísimos para contarnos cuentos y para meternos en historias que nos creemos Ajá, entonces hay que tener también mucho cuidado con los cuentos que nos contamos A mí me gustan mucho los cuentos y tengo que reconocer que me conté muchos cuentos desde niño que me creí Sí, pero que en ese momento requerías Por supuesto, porque los cuentos pues son necesarios para para poder entender y para poder sobrevivir a escenarios, entonces sí, si te estás contando un cuento que no es real y sabes que no es real, pues ya estás consciente de qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? De aterrizar tu tu realidad y para poderla resolver. Los cuentos son bonitos, pero si tú te cuentas un cuento, los resultados que tengas serán no reales Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso. ¿Y tú cómo andas, este bruja? ¿Tú cómo andas en esta parte de De la madurez? De la madurez en en cuestión de de no permitir que algo o alguien te impida lograr el objetivo? Porque creo que 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 alguien maduro se traza algunas metas, tiene una visión de vida. Yo soy muy maduro, pero yo no soy tan de metas y tan de visualizar. Yo soy más de vamos viendo y el presente y de repente es como ¿Por qué? ¿Por qué así me gusta? Porque creo que que así yo vivo mucho este presente. Entonces, ¿tú cómo andas en tu madurez en el presente? ¿Por qué? Porque si tú estás en el presente podrás manejar el escenario que tú estés viviendo, pero si tú te vas al futuro, no vas a poder resolver el escenario que estás viviendo. ¿Cómo andas tú en esa parte del presente y el futuro y el pasado? Cayéndome un montón de veintes, siempre y siempre te lo he compartido. De pronto estamos aquí en el programa y estamos hablando y en estos momentos siempre sucede algo, ¿no? Siempre es como uy, 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 esto como que como que es para mí, ¿no? Y yo creo que en estos momentos de mi vida, afortunadamente tengo ahora la capacidad de poder ver los escenarios y de poder verlos y de poderme ver en ellos y no contarme tantos cuentos, ¿no? Porque yo también era muy buena para contarme cuentos e historia para deslindarme de pronto del escenario que estaba viviendo, por miedo, por enojo, por cualquier tipo de emoción, pues yo también era muy buena para salirme de esos escenarios y no enfrentarlos. Entonces, en estos momentos de mi vida sí me llegan situaciones en las que me llevan a enfrentarme a eso, a lo que de pronto me ha costado mucho trabajo, que es enfrentarme a mis miedos, a un montón de situaciones en las que me puedo ir o hacia atrás o hacia el futuro y que me impiden estar justo en este aquí y en este ahora. Pero me siento, realmente me siento muy bien porque me puedo dar cuenta. Y antes, aunque me daba cuenta, era como me meto en una historia, me cuento un cuento y me salgo totalmente. Ahora me puedo ver dentro del escenario, tengo la capacidad de verme y también tengo la capacidad de elegir, porque más que nada me parece que es esto, parte de mi madurez. Yo elijo hasta dónde me voy o yo elijo hasta dónde me quedo en cualquier emoción o sentimiento. Y vaya que no es sencillo, no es sencillo porque hay situaciones que me arrastran de pronto y me remueven a un pasado que aún sigue siendo doloroso o a un futuro que me llena de miedo. Ok. Hacemos un ejercicio pequeñito. Venga. Imagínate que yo estoy representando al miedo. Ok. Ok, yo soy el miedo, ese que proyectamos todos los seres humanos, y yo soy el miedo. Y tú en este momento lo que menos quieres es enfrentarte a mí. Lo que menos quieres es que el miedo se vaya contra ti y te haga daño y te genere todo eso que no quieres sentir por seguir haciendo, por dejar de hacer. Entonces, si yo soy el miedo y te digo, ¿sabes qué? Vas a parar de hacer todo, todo lo que estás haciendo para que yo no te haga daño. ¿Tú qué me dirías? Que no quiero. Pero estás en riesgo. Acuérdate que soy el miedo y el miedo te ha paralizado toda tu vida. ¿Qué vas a hacer conmigo? Si yo soy el que se apodera muchas veces de tu vida y de tus emociones y de tu psicología. Hago que te enfermes. Yo como miedo tengo un poder brutal sobre ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a hacer conmigo si en este momento estoy tan presente en tu vida? ¿Qué le dirías al miedo en ese momento? ¿Por qué? Porque yo lo único que quiero es que me dejes habitar en ti. Y si tú me dejas habitar en ti, voy a acabar con tus sueños. Híjole, en estos momentos estoy más que lista para no permitirle a nadie ni siquiera el miedo que termine con mis sueños. Y aún a pesar de mí misma, porque sé que van muchas cosas, pero no le voy a permitir, señor miedo, que me habite otra vez. Entonces, que pase, sí, y que me enseñe lo que me tenga que enseñar, pero que me, que se quede, que se quede otra vez, ya no. Entonces, ¿qué me tendrías que decir si yo represento el miedo? Te abro la puerta. Adelante. Te puedes ir. ¿Me vas a dejar pasar? Sí. Con todo y miedo, porque sí lo tengo, pero te voy a dejar pasar, pero te voy a dejar salir también, te voy a dejar ir. ¿Pero qué voy a hacer sin ti? Porque en ti he evitado todo el tiempo, yo me quiero quedar. No sé, y lo que sí sé es lo que yo voy a hacer sin miedo. Ok. Sé lo que sí voy a hacer sin miedo, y eso es genial. Cuando tengo la capacidad de voltear a ver al miedo, y de decirle, aquí estoy, ¿qué me falta por aprender? Entra, pero no te quedas. Te vas. Ok. Entonces, por esta ocasión me ganaste la batalla, pero siempre hay una próxima partida. Ya nos veremos en la próxima. Te quiero, gracias, gracias por esto. Así es, y yo creo que la madurez emocional nos hace rodearnos de personas que realmente nos nutran. Sí, la madurez emocional nos lleva a tener vínculos sanos, la madurez emocional nos lleva a podernos divertir, hasta en escenarios que a veces creímos que no nos podíamos divertir y sacarle la parte positiva a las cosas. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en lo que a mí me gusta de la madurez emocional, porque es algo muy práctico. Los acuerdos, la palabra, el responsabilizarte realmente de los hechos. Entonces, creo que alguien maduro emocionalmente. Comunica, habla, hace acuerdos. Eso. Y los cumple, los cumple. Sí, claro. Hablamos de cumplir los acuerdos a los cuales nos responsabilizamos, porque no cumplir acuerdos a los que nos responsabilizamos, hacen que se fracturen las relaciones, sea cual sea. Sí, estamos hablando de cualquier tipo de relación, pero yo creo que sí es bien importante. Cuando ya tienes esta madurez y sabes que puedes hablar abiertamente con cualquier persona y llegar a un acuerdo, buscar una solución, ver la manera de cómo se va a solucionar o ver la manera en qué vas a acordar, qué sigue, qué paso sigue, qué paso ya no sigue, porque también eso es importante, darte cuenta y el poder hablar claramente. Qué bonito cuando puedes hablar con alguien y decir, ok, este camino ya no nos lleva a ningún lado. Vamos a ver este otro camino. Vamos a probar esta otra forma. Vamos a hacer este acuerdo y vamos a cumplirlos. ¿Por qué? Porque pues obviamente si se está hablando, si se está llegando a un acuerdo, es porque es porque se tiene el interés de que sea y que pase lo mejor, sea lo que sea, porque lo mejor ya lo hemos dicho, a lo mejor lo mejor, la mejor parte no es la que tú quieres o la que yo quiero, pero sí es la que necesitamos. Y mira, los acuerdos se hacen para cumplirse. No cumplir un acuerdo que generas con otro ser humano, tú puedes decir, bueno, pues es que no pude, no, es que se me atoró, es que se me olvidó, es que se presentó otra cuestión, ok, tú lo puedes entender para ti, pero si ejerces empatía en los acuerdos que no cumples con otro o con otros, ¿qué sienten nosotros? O sea, ponte en sus zapatos, o sea, sienten un montón de dolor, de frustración, de enojo, de tristeza, los llevas a escenarios que no les corresponden, porque no tendrían que pagar un costo por algo que tú dejas de hacer. Por eso es tan importante centrarnos en esta parte del acuerdo, del compromiso que se genera con otro o con otros en algunos escenarios a los que tú te comprometes. Entonces, es muy importante hacia afuera el poder cumplir con tus acuerdos y ahí entra la puntualidad, ¿verdad? Entra el estar ahí, estar presente en el momento que tú acordaste. Eso habla totalmente de la integridad de un ser humano. Y a mí algo me revienta, bueno, tú sabes, ¿verdad? Si algo a mí me revienta es la impuntualidad. O sea, pero bueno, debo de entender que si me revienta es porque lo tengo que trabajar y probablemente cercano a mí hay personas que ejercen su impuntualidad de una manera brutal. ¿A dónde me lleva eso? A entender que tengo que trabajar esa parte. A entender que yo elijo si realmente quiero estar enfrentando ese escenario tan repetitivo o, ¿sabes qué? La verdad, ya no quiero porque es una decisión. Una decisión quedarte en un lugar que te lleva a estos escenarios o pararlos. Y hablo de la impuntualidad como algo que pareciera como que no es tan importante, pero realmente imagina que estuvieras en ese lugar a la hora que acordaste. Probablemente ahí en ese momento se presentaría algo importante para tu vida. Estarías ahí y estar presente es estar presente. ¿Por qué? Porque si tú estás presente, la oportunidad que se presente en ese momento la vas a poder aprovechar. Sí, y como tú bien lo dices, ¿no? Hablando, tú hablas de la puntualidad, pero es cualquier cosa, o sea, cualquier cosa en la que tú llegues a un acuerdo, cualquier cosa que tú hagas y que no cumplas, pues obviamente sabes que te va a llevar a un escenario que probablemente no te guste o no quieras, pero ahí es donde pues entra esta parte de madurez y de empatía, ¿no? Es como yo llegué a un acuerdo, yo tengo un acuerdo, yo lo cumplo. Yo lo cumplo porque es importante para mí y para la otra persona, porque porque es un acuerdo. Es que estamos hechos de acuerdos, o sea, las relaciones está hecha de acuerdos. Como en un trabajo, o sea, si llegas tarde y donde dan bonos de puntualidad, o sea, lo pierdes. O sea, lo pierdes porque no llegaste. Y si faltas. También. Y pueden, puedes quedarte sin trabajo. Sí, o sea. Si faltas a tu responsabilidad. Entonces, parte de la madurez es, si tú no vas, si tú vas a incumplir, pues que también tú sepas, ¿no? Qué va a pasar. Ajá, que vas a pagar un costo y que digas, ay, pero ¿por qué me corrieron del trabajo? Pues no, fuiste tres días seguidos, ¿no? Ajá, porque me quitaron el bono, bueno, pues al parecer llegaste toda una semana tarde, ¿no? A lo mejor cinco, dos, tres minutos, pero llegaste tarde. ¿Por qué mi relación de repente se convirtió en algo monótono, en algo que ya no disfruto? Pues probablemente, pues porque no estás acordado, generando responsabilidad en tus acuerdos, cumpliendo con, con tu obligación. Entonces, qué importante, de verdad, qué importante también el poder hablarlo, el poder llegar a estos acuerdos y el poder cumplirlo, ¿no? Y es muy triste que algo que puede ser muy padre, que algo que puede remunerarte genial, que una relación que te puede llevar realmente a sentirte acompañado, se pueda terminar por no cumplir con acuerdos. Creo que es muy triste, muy triste, porque no cumplir un acuerdo habla de falta de empatía y falta de amor de quien incumple. Sí, porque si estamos hablando de cuando incumplió, es porque había un acuerdo previo, ¿no? Claro. Y no estamos hablando que estoy imaginando lo que a ti te gusta, estoy suponiendo lo que a ti te gusta, lo que mi trabajo, lo que en esa situación, no. Es algo hablado, es algo hablado. Entonces, pues sí, si no vas a cumplir, entonces ya sabes que, pues, como todo acto, pues, tendrá sus consecuencias y responsablemente y maduramente cada quien se hace cargo de sus acciones y de sus consecuencias. Así es. Esa es madurez. Esa es madurez, ¿no? De pronto si yo en esta situación digo, es que ¿por qué me pasó esto? Pero yo sé bien, ¿no? De pronto que no hice las cosas tan bien, que yo no cumplí, que yo no llegué, que yo no hice, entonces simplemente voy a decir, caray, sí, o sea, sé por qué me está pasando esto, que me queda bueno. No me voy a tampoco instalar ahí ni a flagelar, simplemente, ok, lección aprendida, entonces la próxima vez voy a cumplir, la próxima vez voy a hacerlo bien, la próxima vez voy a a tener palabra, voy a darle valor a lo que digo. Es parte de, ¿no? Parte de lo que hemos estado diciendo. Mira, y aquí te dice Perla Zanabra algo. Olga, Olga es un ejemplo viviente de la evolución constante, maestra grande de vida, maestra desde el amor consciente o inconsciente. Gracias, gran Olga. Ay, hermosa. Es un bonito, es un bonito reconocimiento para ti. Gracias, Perlita, por el reconocimiento a nuestra bruja. Vanessa López, lindo día, un abrazo enorme a ambos. Vane, también saludos. Tenemos por allá algunos saluditos. Tenemos unos saluditos. Javier Ramírez, saludos para el programa, saludos para Terapiarte. Josefina Guillén, saludos a los coach y un gran saludo especial al programa. Manuel Vélez, saludos para el programa Terapiarte y la madurez, nunca se termina de formar, siempre estamos aprendiendo. Valentina González, saludos para el programa, desde Zapopan, centro para Terapiarte. Diana Gutiérrez, saludos para el programa Terapiarte, les mandamos un gran saludo, mis coach favoritos y de lujo el cierre de la madurez emocional. Qué bueno que les esté gustando, de verdad que, que como siempre lo hacemos con mucho corazón, con mucha honestidad, yo creo que ante todo con mucha honestidad, hablando sobre lo que pues obviamente le ha funcionado a tu vida y le ha funcionado a mi vida y en lo que a ti te cheques, si algo te checa, como siempre te lo digo en cada programa, si algo te checa de esto que escuchas, no te quedes ahí, no te quedes, para algo llega esta información en estos momentos a tu vida, para algo llega cada situación que estás viviendo, siempre, siempre está atento y despierto, prende esa velita y si no, permítele a alguien que te ilumine, probablemente eso sea lo que estás necesitando en este momento. ¿Qué necesitas? Ten mucho cuidado con lo que necesitas, porque ahí está el sufrimiento. también, en donde está la necesidad, también está la carencia. Exacto, entonces. Pero ojo, o sea, chécalo y detéctalo, ¿no? ¿Qué estás necesitando? Estamos hablando de madurez y también en la madurez se necesita poco. Entiendo la parte donde, hey, obtén lo que requieres para evolucionar, para hacer lo que te corresponde, pero a mayor necesidad, mayor desgaste, ¿verdad? Pero qué bonito cuando se tiene la capacidad de detectar, ¿no? De pronto, ¿qué estás necesitando? Porque te vas a poder dar cuenta justo de eso, ¿no? En dónde está la carencia, en dónde está todo tu foco de atención. Ahí, justo ahí, es donde hay que trabajar. Madurez emocional. Una persona que sabe afrontar los escenarios que llegan a su vida y los puede equilibrar. Ser humano que tiene las herramientas para poder arreglar cualquier situación que se presenta en su vida. Madurez emocional, donde utilizas esta parte, la parte racional totalmente, para generar una gestión con tus emociones. Entonces, hay que equilibrar, hay que utilizar este, este es también buenísimo, para que pueda controlar a veces los impulsos, acciones que genera este. Sí, es no estar totalmente acá, ni totalmente acá. Es encontrar el equilibrio entre lo que sientes con lo que piensas, entre lo que piensas con lo que sientes, y en base a ello, accionar. Sí, y pues nos quedan siete minutos, bruja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo se va así. Entonces, pues, madurez emocional significa, pues, realmente tener la autodeterminación, ¿verdad? Para poder elegir lo que creamos que es conveniente para nosotros. Hacernos responsables. Y esto nos representa alejarse del mundo, porque de repente en la parte estoica, en la madurez emocional, el ser humano maduro tiende a alejarse un poco del ruido y del bullicio. Pero esto nos representa que estés alejado del mundo, estás en un todo, estás interconectado con todo. Simplemente, probablemente ya muchas cosas ya no son tan necesarias y esto te lo va marcando la vida, te lo van marcando los años, te lo va marcando la experiencia. Entonces, pues bueno, disfruta. Esto creo que es la parte más importante. Disfruta, no te victimices, no dependas de nada ni de nadie. No te castigues. No te castigues y sé capaz de gestionar y detectar tus emociones. Puedes sentir, es muy válido. Lo que no es válido es que le cobres a alguien por lo que estás sintiendo. Entonces, eso habla de total madurez. Disfruta tus vínculos, disfruta tu trabajo, disfruta lo que haces y también lo que no haces, es porque también la madurez es no culparte porque un día no hiciste algo, porque de repente es como perdí el día y hoy no lo pude aprovechar. Y a veces hay días que tienes que quedar contigo y no hacer nada. Entonces, la vida es esto. La vida es un viaje. Disfrútalo, acompáñate de los que más te gusten, acompáñate de los que más te enriquezcan. Y pues yo creo que el fin de la madurez emocional sería aceptarte, conocerte. Permítete ser quien eres. Y después de ahí, hacer lo que tengas que hacer para poder estar bien, para el bienestar. Y bueno, esa es parte muy importante entenderlo, comprenderlo y suena muy fácil, pero llegar al punto donde no te castigues habla de una total madurez, donde ya no te vuelvas a castigar, donde ya no es necesario, donde te puedas levantar de la cama, y puedas tener esa poca motivación o mucha motivación para ejercer todo lo que tú traes en tu cabecita y en tus sentimientos. Entonces, levántate, ponte a hacer lo que te corresponde. Hoy es una nueva oportunidad. Este día es una nueva oportunidad. Ya amaneció, ya despertaste, ya es ganancia. Ya te corresponde a ti, porque la vida está hecha para que tú la moldees, para que tú le encuentres sentido y para que tú realmente hagas todo, todo lo que realmente te gusta hacer. Tu historia la escribes tú. No le des a nadie tu pluma, no le des a nadie tus colores. Tú haz tu historia. No le des esa pluma a nadie más, que nadie reescriba una historia que no es. Es tuya. Dile adiós a lo que le tengas que decir, adiós. Abre los brazos para que pueda llegar lo que tenga que llegar. Y este fin de semana fui a León a un concierto y una de las frases que me gustaron mucho más del concierto, no había escuchado esa canción, pero la escuché y me gustó, me gustó esto que compartió el vocalista de Love Lesbian que decía a los 12 años soñé que ganaba, pero me ganó el sueño. Entonces, no le permitas. Que no te gane el sueño. Que no te gane el sueño. Sí. Sí, importante. Yo creo que era la manera más metafórica de decir si te gusta Love Lesbian despierta y déjate de tonterías, ¿verdad? Si te gusta la vida despierta y aprovecha esta vida y disfrútala y quítate de tonterías porque es una y se va hacia mis 48 años entiendo que la vida se me ha ido muy rápido, muy rápido, muy rápido. Mira, ya nos quedan pocos minutos. O sea, dime qué tan rápido se va la vida. Abrir y cerrar de ojos y está muy trillada esa frase, pero sí es cierto. En un abrir y cerrar de ojos ya dejaste de disfrutar y de hacer un montón de cosas por miedo, por vergüenza, por inmadurez, por no hacerte responsable. No, venga, vida una. Y dejémonos de quejar de todo. Importante. Dejémonos de quejar, hagámonos responsables de cada situación que estamos viviendo porque es situación creada para nosotros y muchas veces creada por nosotros mismos. Así que responsabilízate de lo que estás haciendo, responsabilízate de lo que estás dejando de hacer y ponte a trabajar. Levántate y ponte a hacer lo que te corresponde. Creo que de eso se trata la madurez emocional, de levantarte muchas veces sin ganas de levantarte, pero hacer lo que te corresponde y eso hablaba y lo ligamos con lo del inicio donde se unen los puntos, ¿verdad? Separar, separar, quedarte a fin de cuentas con el ser humano con el que vas a pasar más tiempo en este lapso de experiencia humana que eres tú. Este es al que tienes que disfrutar, es al que tienes que darle, es al que tienes que proveer. Olvídate de proveer hacia afuera. Cuidar. Cuídalo. Cuídate y apapáchate. Cuídalo mucho, cuídalo mucho, quírenlo mucho, dale lo que se merece y libéralo. Dale la libertad necesaria de que puedas ser quien realmente es. El día de hoy un gustazo haber compartido contigo, Olga, haber trabajado esta partecita del miedo, haber trabajado estas cuestiones importantes de la madurez y yo me despido el día de hoy. Fue un gusto haber transmitido a través de Guanatos FM esta hora de martesito que tanto disfrutamos, ¿verdad? Y me despido y date lo que te tengas que dar, date sin medida porque pues yo sé que yo todavía tengo cosas que darme y voy a hacer lo necesario por dármelas, pagando el costo que tenga que pagar. Me doy muchas cosas, principalmente una vida, una verdadera vida antes de estar muerto. Muchas gracias. Y bueno, yo como cada martes agradeciéndote, Omar. Gracias por estos momentos y por estos veintazos que siempre me caen. Gracias a ti que nos ves y que nos escuchas y como cada martes de corazón a corazón de tu universo, el mío, te reitero, no le des a nadie la pluma ni el control de tu vida. Esa es tuya. Gracias. Que tengas un excelente día. Disfruta. Gracias. Este fue su programa Terapia Arte. Los esperamos el próximo martes en punto de las once de la mañana. Gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!